¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita! Gracias, chicos, que esas cosas son gratis, ¿vale? Y ayudan un montón al canal, al crecimiento Últimamente estamos teniendo medias muy buenas en los vídeos De más de 10.000 visitas Y es una pasada, tío Es una puta pasada Voy a empezar a streamear Twitch Eh, perdón Isaac en Twitch, ¿vale? Estoy jugando mucho a LoL últimamente Algún que otro India Y ahora está jugando el DVD Pero es posible que me empiece a jugar al Isaac en Twitch, ¿vale? Tengo dos archivos nuevos El 1 y el 2 Este es mi archivo 3 ¿Por qué es el 3? Yo qué sé Pero el 1 y el 2 Pues posiblemente me los empiece a jugar en directo con vosotros, ¿vale? Para conseguir el 100% en los 3 archivos Así que si estáis viendo este vídeo Posiblemente esté en Twitch jugando al Isaac Vente Y... Poco más Muchas gracias, de verdad Suscríbete, activa la campanita Es que, dame dinero Vamos a jugar, ¿vale? Bueno, os acordáis cómo funciona este personaje, ¿verdad? Hay que recoger monedas Parece un juego de Mario Bros, esto Peor, porque aquí las monedas son contra el reloj Desaparecen Pero me gusta mucho, tío Time Dead Keeper me mola un montón Te lo juro, ¿eh? Es súper divertido ¡Vaya 2G me ha hecho, ¿no? ¿Qué haces, cerdo? 2G ando me saltando Toma 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 Maravilloso A ver, Time Dead Keeper Supuestamente ¡Oh, Dios! El mejor Trinket posible Un momento Lost Contact En descuento, además Si te has preocupado Así Para miniatura, que queda guapo, ¿no? Me lo llevo Me llevo esto también Y me encantaría llevarme esto Pero tengo el Worth Penny Que es el mejor penny que del puto juego Para Time Dead Keeper Porque lo que haces es multiplicar el valor Bueno, no, no lo multiplica Añade una moneda más Si coges una moneda de uno Puede que valga dos ¿Vale? Te da dos en lugar de una Si coges una de cinco, seis Si coges una de diez, once ¿Entendéis? Bravo, es que es la polla, loco La perla de mami Death, que es una mierda Esto al menos es un puntito más de suerte Que la tengo negativo Te vuelve invencible Cada seis segundos durante un segundo A mí no me gusta ese objeto O sea, no entiendo la gente que defiende ese item O que le gusta Yo te juro que no lo entiendo ¿Qué tiene de bueno? Te vuelve invencible un segundo cada seis segundos Los conta con quadshot En fin Por eso vamos a por modder, ¿vale? Así que tenemos que guardar una llave En el siguiente piso Para poder abrir la puta puerta ¿Vale? El jabón me lo va a llevar Que es un poquito tier delay No mucho Porque a este personaje le cuesta bastante Escalar con tier delay Le cuesta mucho A... A keeper Pero sí Ahí no voy a entrar Porque igual puedes entrar Pero no salir Voy a tirar esto aquí Yo no entiendo lo de Death De verdad Death debería ser otra cosa La carta de Death es una mierda Vitomic Si estás viendo el vídeo Haz algo, ¿vale? Reworkéalo Crea tu mod Reworké a Death Porque es un asco, tío Lo digo totalmente en serio Death me parece Pues después de The Tower De las peores cartas del juego Si no la peor Porque quizá en el primer piso Terrente Aquí, por ejemplo Tiras Death Ah, vale, sí Pero qué A partir de aquí Cuando los enemigos Ya te aguanten El Death De sobra Y en los últimos pisos O un boss Vale, me siento un poquito Desprotegido ahora Vale Ya, estoy tranquilo El pointy rip No me gusta mucho Creo que no merece la pena Gastar dinero en el pointy rip Vale, vamos a ponerlo en el pointy rip Vale, eh, bomba aquí Perfecto Perfecto Y aquí arriba No puedo ponerla Pero puedo reventar estas tres Por si sale un cruel space No había suerte Thank you Muchas gracias Muchas gracias Un detalle por vuestra parte, caballero Monedas, por favor Nice Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Raca marcada No sé si He cogido la de 5 La de 10, sí Pero la de 5 la he cogido Full prioridad A las monedas de más valor, eh, chavales O sea, no me seáis bobos Gente, gerir Cálmate, tonto Vale Y bueno, teniendo holy shot Holy shot Cállate Teniendo Quad shot Como estamos Hay que buscar Cosas Que nos Modifican las lágrimas No sé hablar Sintol, evidentemente Sintol es Jesucristo The body No me renta para nada Porque no me va a dar vidas El bote de píldora No Loki's horn Me va a llevar Loki's horn Pero Con Loki's horn Ocurre una cosa Y es que ya, por ejemplo Ya no deberíamos Ni de intentar coger Por ejemplo Fetus Doctor fetus ¿Vale? Porque tirar bombas En 4 direcciones Fire mind Por ejemplo Cualquier cosa Que tu lágrima Pueda herirte a ti Con Loki's horn Aumenta mucho La probabilidad De resultar herido Así que Cuidado con lo que cojamos A partir de ahora Si me sale un doctor fetus No puedo cogerlo Ni borracho Vamos Qué rico Te quedas quieto Bobo Gracias Me queda algo Para explorar La tienda Tesoro Vale A tu casa Uh, el chupete Tier delay ¿Cuánto me das? 0 con 22 Maravilloso Vale A modder Bebes Bueno Con este trinque También me siento Un poquito más tranquilo El tema de De la economía Porque si no puedo Coger algunas monedas De algún enemigo No importa Teniendo el trinque De este Pues las multiplico ¿Sabes? El dinero ya no va a ser Problema ninguno El problema ya no es Dinero ninguno El problema ya no es Dinero ¿Cómo? El dinero ya no es Problema ninguno ¿He dicho eso? El dinero ya no El problema ya no es Dinero Nice Fijaos el dinero Como aumenta De dos en dos La hostia Ahora 91 monedas Puta madre Otra moneda dorada Perfecto Déjala ahí Vaya mierda De tienda Perdona que te diga Vaya mojón Voy a llevar esto Pues porque me puedo Voy a llevar esto Pues porque puedo Voy a llevar esto Pues porque puedo También Y voy a llevar esto Pues porque puedo También Y me estoy Llego en la máquina Que la tengo Tengo la máquina Destrozadita ¿Eh? A la pobre No se rompe la máquina Qué raro Qué raro, ¿no? Qué raro Lo de la máquina Otro penique De la suerte Maravilloso Ay, como dio la serpiente Esta, tío Mierda Me puedo ir Al puto Al puto Pozo Gracias La odio un poquito A este boss Lo odio un poquito El lunch No me vale para nada ¿Puedo estar en la sala secreta aquí? ¿Aquí abajo? No, no, puede estar aquí abajo Puede estar aquí a la derecha Eso sí, ¿no? Con qué flow, ¿no? Pongo la bomba Le disparo Es impresionante No No Flat Benny no Fuck Hostia Hostia, Spoonbender Hostia, Spoonbender 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 Vale Voy a tirar Hanged Man The Hank Man Nos hacemos ricos otra vez Perfecto, tío Buen piso, eh Voy a limpiarlo entero Ya que estoy Vale, aquí está esto Mierda Lo que más odio De De Repentance Es esto, chicos Lo de buscar la puta llave, eh A ver, porque podrías Coger la llave e irte Pero claro Algo dentro de ti dice No Ya que estás Limpiado entero O sea, algo dentro de ti Es argentino Y te dice Ya que estás Limpiado entero, boludo ¿Sabes lo que te quiero decir? Al pedo, boludo Limpiado entero Y dice, pues nada Por lo limpio entero Podría entrar en la sala El sacrificio En la sala de De la curset Esta de la maldición Pero me da Es que me da rollo, tío Me da un no sé qué ¿Sabes? Meterme siempre en esa sala Me da respeto Me da mucho respeto Meterme en esa sala, tío Grande el Spoon Bender Qué rico Creo que no Creo que no debería arriesgarme Con el boss No voy a arriesgarme Con el boss Básicamente porque Detesto a ese puto boss Y siempre hay algo Que me da Siempre, tío Cuando salta por la pared Y la lágrima que tira Buena, Gerir O quizá Una de las babosillas Que suelta No sé Siempre hay algo Que me la lía, tío Así que Paso Me llevo la llave Me voy al siguiente piso Bajamos a las minas Acordaos Y pues seguimos normal Vamos a poner la puta mother Estoy grabando Tengo audio Sí, correcto Bueno, vamos Eso no me lo va a llevar Evidentemente Nos vamos Estamos guchis, ¿no? Qué rico Aquí sí tenemos Pacto de ángeles Bueno, 75% 75% Debería ser Joder Casi garantizado, tío Vale, acabo de ponerme muy nervioso Uf, me gustaría llevarme eso Acabo de ponerme un poco nervioso Con este hit que he mandado Vale, estoy bien Estamos bien, chavales ¿Hacemos la muñeca? Sí, voy a hacerla Eso es tier delay Bastante, además O debería ser bastante ¡No! Claro, no puedo entrar Porque no estoy a uno de vida Uf, pues déjala No te riesgues, loco No te riesgues a lo gratis Lo peor que me puede pasar Es que en las tiendas Me salga un keeper Eso es lo peor que me puede pasar Teniendo tanto dinero Como tengo ahora Que me salga un keeper Sería horrible, tío Lo he abierto sin querer Pura inercia Dinero es poder Me vendría bien Deep pockets El... La cosa esa que me da Vida En función de las monedas Que tengo El estómago de keeper Puede ser Nunca he cogido ese objeto De verdad Nunca he cogido ese ítem Vale More options No está mal Me llevo también esto Why not Telepits Mierda Bueno, más por aquí Luego vuelvo para allá Había una pretty fly Si no me equivoco Aguantas, coño Vale Puede estar aquí el... La sala secreta No Vale Hombre Montezuma Le van a dar por culo Dame esto, papá Los clavos 1-81 Qué rico, papá ¿Hay nada? Ay, perdón Pam, pam, pam ¿Puede estar aquí abajo La sala secreta? Debería estar aquí, ¿no? No sé dónde está Ahí no puede estar Las tiendas Por ahora Una mierda Porque además Podría haberme tocado Con un... Que es el lugar más raro Para poner la tienda La sala secreta Podría haberme tocado Con una máquina de restock Pero no me está tocando Restock tampoco, coño Vale, aquí hay pretty fly Rango ¿Y esta? Perks Perks Me llevo la llave Y me llevo la carta también The moon Está bien Vamos a tener dinero aquí ¿Con Tainted Keeper No se rompe la máquina ¿O qué? ¿Con Tainted Keeper No se rompe la máquina? ¿What? Vale, la sala secreta Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Tampoco? Gente, la sala súper secreta A ver, espera La súper secreta ¿Dónde puede estar, tío? Puede estar donde El cofre gris Vale Solo hay dos lugares Donde pueda estar, ¿no? Se puede O que esté aquí Al otro lado Aquí Por cojones 100% Vale Gulp Perfecto Es que Perfecto ¿Hay otro trinket Por allí ¿Cuál era? ¿Qué trinket era este, chicos? Ah, la Steam 7 Me lo llevo Si consigo uno mejor Me tiro Gulp Comerte ese trinket Es que ese trinket es Jesucristo Con este personaje, ¿eh? O sea Cada moneda tenga El 50% De que te dé Una moneda extra Es Dios Este no tira brimstone, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo si este tiraba brimstone, ¿eh? Creo que no Creo que esta versión No era la otra, ¿no? La La de vendas No tuve que haberlo cogido Ah, bueno, sí Una sola Vale Delirious Sponsor Friendly White Delirium Version Que me come los cojones Vamos No me gusta mucho el Delirious, ¿eh? Pero bueno Yo creo que mejor que nada Y... Hay que bajar las minas, ¿verdad? Let's go Babys Vamos muy bien Tranquilitos Con calma Despacio Pensando Meditando Reflexionando Let's go Me cago en vuestra puta madre Vale Uf Ya estoy bien Eh, penica la suerte Por favor Un modificador de lágrimas, tío Un modificador de lágrimas Tengo Un huevo Ay, no veo Ay, no veo ¿Os podéis creer que nunca ha matado a este tío con una Chaos Card? O sea, nunca he podido llegar aquí con una Chaos Card Nunca Nice O sea, nunca he podido llegar a este boss con una Chaos Card Jamás Por cierto ¿Cómo abro la puerta? Ah, si lo hago dos veces seguidas me muero Ah, si lo hago dos veces seguidas me muero Ay Casi me estampo de frente Vale Vamos a dejar alguna moneda suelta por ahí Abro la puerta y vengo y la cojo Eh Ay, le he perdido la de 10 O el pentagrama El cupón Glass Cannon Hay chichilla aquí un momento Yuk Hart no me interesa para nada La verdad Esto lo tenemos por aquí Podría llevarme esto y buscar un planetario Voy a hacerlo Bueno, de hecho voy a ser así Y me llevo ambos Entonces Respawn como Blue Baby No me interesa Glass Cannon Tampoco ya me interesa O sea, no me interesa ya nada ¡Pam! 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 ¿Me podéis dejar una moneda, por favor? De recompensa Suelta por ahí Para poder abrir la otra puerta Porque me da un poquito de miedo Abrir la puerta Y quedarme a nada Ojos abiertos Línea recta Acordaos Esas moscas Ojos abiertos Fuego línea recta Ojos cerrados En diagonal Recordadlo ¿Vale? ¡Ay! La moneda Para que la cojo Soy imbécil ¿Cómo cojones Hago esto, gente? ¡Vale! ¡Uh! ¡Madre mía, me parió! Vale, ¿puede haber sal secreta? ¡No! Aquí tampoco puede estar la sal secreta Vale, fantástico ¿Pero cómo cojo esto? Eutanasia me lo va a llevar Eutanasia Tengo muchísimo Muchísima suerte Continuum También me gustaría ¿Hay alguna roca marcada? No Vale, fantástico Es lo que quería Dejar monedas sueltas Para poder abrir la puerta ¿Puede estar La sala secreta aquí? ¡Uh! Coger monedas Puede activar mi objeto ¡Lol! ¡Lol! Latch key Con llaves Pero aquí me tengo que enfrentar a voces Esa sala es muy buena Esa sala es muy buena Esa sala es muy buena Chaval Dos cofres dorados Latch key ¿Qué pasa si utilizo el cupón Aquí? Mierda Espérate Cagada ¿Qué pasa si utilizo el cupón En la sala del tesoro? ¿Se vuelve uno gratis Y los otros desaparecen? No tengo ni idea Vale, está abierta ya Igual debería ser el bot Pero es que No Ese boss Van a salir bosses De De este lugar Que son un asco Me encantaría llevarme Continuum también Vale Me habría gustado mucho Llevarme también Continuum Pero bueno No se puede Es que podría intentar esto A ver Ah bueno, 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 bueno Espérate un momento ¿No puedo? Ah bueno, mira Hay monedas sueltas Bien Es como si hubiese corazones ¿Dónde estás? Ay, qué asco de boss Pesado Vale Vale, mira un poquito de velocidad Lástima que el latchkey No me ha dado el dinero Para llevármelo Ok Esa es la secreta La super secreta Qué lío, ¿no? Para encontrarla A ver ¿Puedo llevármelo el latchkey? Me la puedo llevar, eh A ver Te puedo reventar a ti Maravilloso Y creo que puedo sacar dinero De la máquina Efectivamente Puedo sacar dinero De la máquina Hasta luego Ah bueno Pero espérate un momento Puedo sacar un poquito más Y llevármelo gratis El latchkey Javier, eres imbécil Ah, no No me ha dado cargas Bueno, pero puedo hacer así Lo que me quedo sin bombas, eh Me las acabo de gastar todas Casi me pincho ahí La llevo gratis, ¿sabes? 6 de suerte Eutanasia Haz cosas, ¿vale? Además tenemos eutanasia Y sintol O sea que Pabila Tenemos eutanasia y sintol Espabila, coño Me falta una más Y sacamos spawn 10% de planetario Chicos, ¿tenéis fe? ¿Tenéis fe? ¡Ey! ¿Y ese? Ese de cuatro cabezas Nunca lo había visto Te lo prometo Primera vez que lo veo, eh Eh... No sé qué es esto Pinking Shears Uh... Papito Uh... Papito, papito, papito Papito, papito Papito, papito Igual me... Igual me lo llevo Es que no sé Es que no sé si llevármelo, tío Es mucho mejor que... Que el cupón A partir de aquí Que a partir de aquí Ya no hay mucha razón Para llevarme cupón, ¿no? Bueno, sigue habiendo tienda y tal Pero... Los objetos El cuadro rojo este Me toca la polla, tío ¿Qué pasa, sirena? ¿Cómo estás linda? Te robó el corazón El cuchillo de la cabrona, eh Vale, mucho cuidado Vale, a tu puta casa A tu casa reina Me llevo esto también Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Puedo estar aquí en la sala secreta Puede no Esta Me da pereza coger eso, tío Me da como un no sé qué, ¿sabes? Intentar cogerlo Vale, eh... He podido morir aquí perfectamente, eh Por ser un yolo de mierda Por ser un yolo de mierda Casi palmo ahí Aquí no hay nada Jeje Uff A ver Rogin y Najar Desde luego, no Esto sí Esto no Ni me lo pienso Eh... Nada más, ¿no? Joder, me podría haber tocado un restock, tío En algún pisito, ¿no? Bueno, espérate Me puede... Me podría llevar a Rocketing y Najar Por las cinco bombas Nah, paso, tío Paso, 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 paso Voy a acabar matándome con Rocketing y Najar Siempre me pasa lo mismo, eh Me hago daño sin querer Soy gilipollas Vale No tengo bombas para coger esas monedas Puedo morir No quiero morir Por favor Gracias Vamos a romper estos fuegos, tío Porque me dan mala espina Bueno, uno solo, al menos ¿Qué más me queda por hacer? Nada más, ¿no? Bueno, puedo buscar la sala secreta Que puede que esté aquí Un corazón sagrado, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Un momento, chicos Perdón, ya estoy ¡More la gorda! ¿La he perdido? Vale Cofrecito Algo jugoso Vida hacia arriba Ojalá poder ganar vida, tío Con este personaje Sin necesidad del objeto Que os digo yo, eh Creo que es el estómago de Kieper O algo así se llama No me acuerdo Vale, pues creo que... Vale, pues creo que... Que ha sacado uno de los combos Más poderosos No te mueras Pendejo Eh... Te van a dar por culo ¿Qué carta era? Mierda, no me... No me fijé No me da la vida Para coger las monedas, eh Vale, ¿qué necesito? Eh... Polaroid Negativo Yo creo que es la Polaroid Purgatorio ¡Qué mierda más grande! Ay, si podía llevármelo gratis Soy tonto Vale, no voy a entrar ahí Podría entrar ahí Y coger algo Y tirar de Moon Pero al volver Quizá no esté a la puerta Esta, ¿sabes? ¿Qué? No lo sé, tío Si está o no Esas lágrimas Que no llegan Eh, alguna sí Alguna sí llega, eh Alguna sí que llega, sí Vale, supone que pueden salir Planetarios ahora en útero Bueno, útero y corpse Supongo que es lo mismo ¿Verdad? Con un 10% de probabilidades Es que además de Tech X Tenemos eutanasia, tío Con 6 de suerte ¿Aquí hay tiendas? No, ¿verdad? Creo que no No, aquí no hay tiendas Ni tienda ni tesoro Obviamente ¿Qué pasa? Pero tenemos un arcade Y tenemos chiquitines Y en el arcade Tenemos a este tonto Que sí Me cargas el cupón Lo que tú quieras Me podría dar algún objeto Me podría dar algún objeto de baterías Este tío, eh Pero Podríamos estar aquí un rato Y me da pereza Y tú me podrías dar algún objeto Podrido Rotten Baby O algo así Pero también me da pereza Me da pereza todo, tío Me da pereza vivir, gente Joder, eutanasia, ¿no? Vale Grande, eutanasia Otra Pretty Fly Ah, pero solo puedo tener dos Ah, no Tres Ice The Tower Boom Hostia, la última vez que jugué este boss Se me bugueó, ¿os acordáis? Y salí a la sala del error Parecen testículos, tío No conozco la mitad de ataques de este boss Porque siempre lo mato muy rápido Esto me da un trinket, a ver No me vale para nada Esto sí Vale Gente, voy súper rápido, eh Cuarenta minutos y Mother Está muy bien Muy buena media, ¿verdad? Vale Aquí no puedo hacer nada Bueno, pues ni quiero Vaya one shot le he metido a este pavo No La de 10 Joder, me he comido una hostia por tonto Me dio mejor Hanged Man Más que The Moon Perks, no me vale de nada Si estuviese con otro personaje Vale Yo creo Pues yo creo que me falta daño, gente Ah, que las babosillas también sueltan monedas Ostias Mierda Vale, estoy jodido, eh Chicos 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 Mis muertos Vale Vale Chicos No 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 le vi No vi venir esa lágrima por ahí Tío Que injusto Lo tenía hecho Ya Lo tenía hecho No la vi venir Vino muy rápido, eh Mierda, chaval Vale, era girar un poquito más y estaba hecho Estaba hecho Que sad Bueno, ya lo haremos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado guapo, tío La sinergia ha estado brutal Nos vemos Chao Buena Bueno, ya está También Que le peaceful Vino